... Que el sueño de todos los que viajen en representación, de los que no puedan viajar al Mundial de Qatar, va a llevar la energía, va a llevar la fuerza y por sobre todas las cosas el corazón de todos para que tengamos la Copa del Mundo que todos soñamos. ¡Eh, cómo se sabe! ¡Eh, cómo se sabe!